Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta es la penúltima guerra de la temporada 19 y Kenobi nos enfrentamos a BRJP, la alianza top brasileña y pues, actualmente creo que ocupan el segundo lugar, así que pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil, sin embargo, pues no nos íbamos a dejar perder porque nosotros necesitábamos esta victoria para ya, pues, quedarnos con el primer lugar, ¿no? entonces, pues, le íbamos a dar con todo y pues, esta vez me tocó el camino 1 contra esta fénix, amigos esta fénix se puede llegar a complicar porque si cometes el error que cometía casi al final de la pelea es de que, pues, tú tienes que estar pendiente de que cuando le des el último golpe a fénix cuando vaya a morir y recuperarse por su habilidad de ave fénix tienes que tener en cuenta que el último golpe que haces, tú puedas hacer defensa o hacerte para atrás entonces, mi error aquí, amigos, es tirar el segundo poder, ¿vieron? tiré el segundo especial y al final me terminó golpeando esa fénix perdí la mitad de toda la vida de Corvus y dije, ¡ay! esta guerra no pudo haber comenzado peor, ¿eh? porque, he de decirlo, amigos, esta guerra fue la peor de todas las que he hecho ustedes lo van a ver luego y, pues, bueno, en esta segunda pelea me tocaba darle a esta... a este Habok con guillotina si se pregunta por qué estoy utilizando guillotina es para conseguir el combo entonces, preferí conseguir el combo aquí que con fénix porque si lo intentaba con fénix iba a ser un poco más complicado así que no me quise arriesgar, tengo ventaja de clase active solamente una carga de persistencia y mientras yo le deje una carga de persistencia activa a guillotina pues voy a activar lo que es la ventaja de robustez y, pues, ustedes saben que si mientras guillotina tiene robustez activa pues, la detonación de plasma, pues, no me va a hacer ningún daño y, pues, vieron ahí, ya me había golpeado dos veces ese Habok estaba peleando muy mal, la verdad se me olvidó completamente el nodo de masoquismo entonces, cuando yo le activaba el masoquismo y me... pues, obviamente no se activaba la parada me confiaba yo, pensaba que le hacía parada y me terminaba golpeando pero, pues, bueno, íbamos bien a pesar de todos esos errores, había pasado un minuto en la pelea y ya teníamos a ese Habok a la mitad de vida entonces, ahora nuestra siguiente misión es completar nuestro tercer especial y, pues, obviamente tirar el tercer especial de guillotina cuando el Habok esté a 5% o menos de vida para que así mi tercer especial lo mate y consiga yo la misión de guillotina que, pues, es iniciar con el medidor de combo número 100 en la siguiente pelea, siempre y cuando, obviamente, termine con el especial 3 y, pues, prácticamente, vieron que ese Habok hubo un montón de tiempo que no quiso utilizar nada de poder pero, afortunadamente, después de un tiempo lo logró logré que utilizara y, pues, bueno ya ahorita nada más es cuestión de golpearlo tratar de que mis golpes lo bajen poquito abajo del 5% de vida y, vieron, no terminé mi combo lo dejé en 2% de vida y, listo, ahora sí le tiramos al tercer especial y se murió ese Habok bien afortunadamente ese Cabo no está ni duplicado creo que era rango 2 era rango 2 ahora sí, amigos en esta pelea pongan atención, la verdad fue la peor pelea que he tenido y... tuve muy mala suerte ustedes lo van a ver mi misión aquí es conseguir golpe certero pero Miles Morales es un problema ahorita lo van a ver no voy a tratar de dar muchas explicaciones para que ustedes puedan disfrutar el video vieron ahí, amigos no, 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 no se pudo eludir no se pudo conseguir la misión cada que ves cada vez cada vez que yo intentaba conseguir el golpe certero sí, me eludía me eludía ese pinche Miles Morales vea nada más vea nada más estamos a punto de morir, amigos no 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 sí, chavos fue horrible esa pelea sucedieron un montón de cosas cada vez que yo intentaba conseguir la misión de golpe certero No lo conseguía, me ludía Por alguna extraña razón, obviamente el maldito Bueno, no extraña razón, sino que es su habilidad Tiene 4, 5 cargas de ludir Entonces, pues si fue mi error no quitárselas No pensé que fuera A tener yo tan mala suerte Y vean nada más, primer intento en la segunda Pelea y conseguí el golpe certero Que cosas, ¿no? Cuando en la primera pelea Pues intenté, creo que 5 o 6 veces creo para Conseguir el golpe certero y en ninguna Ocasión lo conseguí Ay, chavos, ni modo Qué mala suerte, pues sí Pasemos a la segunda sección Que me tocaba darle al Camino 7, chavos, y pues para eso Había conseguido lo que es la misión De Quillotina Para iniciar con 100 en el Medidor de combo, y pues activé lo que es Un potenciador de invulnerabilidad Porque sabía que este Manthing iba a Conseguir su tercera barra de poder Sin importar qué Y de hecho Aquí casi la cago Casi me golpea el primer especial No estoy tan acostumbrado De eludir su primer especial Porque es muy, muy lento Y vean, está siendo súper pasivo Entonces dije, ya, la chingada Vamos a conseguir mi combo duradero Para que cuando me utilice el tercer especial Pues no pierda yo mi Mi combo Porque pues si perdía el combo Ah, no hombre Se iba a complicar la pelea Mucho más, eh Porque a mi parecer Amigos Dependiendo de los luchadores Que uses Y dependiendo de los luchadores Que te pongan En este camino 7 Podría llegar a ser El camino más difícil De todo el mapa, eh Porque Como interactúa el nodo Y los luchadores Que te ponen Puede llegar a complicarse De hecho En la siguiente pelea Ustedes lo van a ver O sea, imagínense En esta pelea, amigos Dos veces ya había conseguido Tres barras de poder Pero afortunadamente Pues no me tiró El tercer especial Cuando tuvo la oportunidad De ese hombre cosa Y pude matarlo Y pude mantener todavía Mi combo Así que pues No pasó a mayores Eh Potenciador de invulnerabilidad Me salvó Obviamente Y pues En esta pelea, amigos En esta pelea No quise activar Potenciadores para nada No quise activar Eh Solamente tenía el potenciador De invulnerabilidad activo Y dije No creo que Tenga mucho problema Y amigos ¿Qué creen que pasó? Sí En esta pelea También me terminé muriendo Vean nada más Como sus barras de poder Están Pero Incrementándose O sea Ya tenía tres barras de poder Por eso es que dije Bueno, no hay pedo No me va a matar Eh Tengo potenciador de invulnerabilidad No me va a hacer daño Su tercer especial Pero las desventajas Sí que me pueden quitar Bastante vida Porque Acuérdense que Eh Pues Modok Eh Te activa Ventajas Eh Randoms Cuando te hace tercer especial Y pues Desafortunadamente Cuando utilicé mi segundo especial Tenía el nodo global de Stubborn Activo Entonces pues la cagué No podía hacerle parada Cuando tenía todas las desventajas activas Porque la conmoción estaba activa También me había activado esa conmoción Y pues vean amigos O sea mi vida está bajando poco a poco Estoy tratando de bloquear ataques De no eludir Para no activarle El nodo global de Stubborn Pero Eh Olvidé que Cada vez que yo bloqueo ataques Pues él gana poder Entonces Prácticamente era especial uno Tras especial uno Y vean O sea Al final El desespero Ni modo Ya no podía hacer nada Lo dejé a 17% de vida Fue otra pelea Muy mala la verdad Eh Lo pude haber hecho mejor Si hubiese activado yo El potenciador de una barra de poder Chavos Esto no hubiese sucedido Obviamente Y potenciador cósmico también Pero ya no quería utilizar Porque pues la guerra es En este punto amigos Ya estaba ganada Eh Los enemigos ya Se habían rendido Prácticamente Decidieron nada más Limpiar el mapa Y pues Listo ¿no? Porque pues habían cometido Bastantes errores al inicio Entonces Sabían que era muy difícil Ganar contra nosotros Y pues bueno Eh Ya al día siguiente Ya faltaba poco Para que termine la guerra Me tocaba No me tocaba darle Originalmente a esta Black Widow Pero Eh Iba a ocuparme un rato Entonces dije Vamos a bajarlo de una vez No creo que me dé ningún problema Esta Black Widow De todas maneras Ya tengo La La Misión de golpe certero Así que no me va a aludir Por si más especial uno Y pues vean nada más O sea Se está muriendo rápidamente La verdad Como salió el potenciador De una barra de poder En la tienda Pues dije Ok Vamos a utilizar uno Me va a servir Para las tres últimas peleas Que me tocan Bueno Más bien dos Y la extra Que no me tocaba Entonces dije Órale Pues vamos contra esa guillotina Esa Black Widow Se murió muy rápido Y aquí cometí el error Amigos De no hacerle gancho Para deshacerme De su capa de invisibilidad Ni modo Ya para la segunda ocasión Cuando ya se iba a renovar Ahí si lo hice Pero pues aquí me drenó poderes Porque utilizó su primer poder La guillotina Ni modo Y aquí es donde le hago gancho Para que se renueve Se quite la duración Para que no se huela invisible Pues Y pues bueno Le utilicé el segundo especial Y se murió Cuestión de 30 segundos Terminamos esa pelea Con ese subjefe De guillotina Y pues no pasó Nada Ahora bien amigos Esta pelea Uy 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 ¿Se acuerdan de la última vez Que peleé contra Kilmongen Jefe? Bueno estaba ahí un poco nervioso La verdad Obviamente es nodo global defensivo También se había beneficiado El Kilmonger Por ese nodo global Y pues Estábamos bien Lo estábamos haciendo muy bien Estoy tratando de no eludir Estoy tratando de bloquear ataques Para no activarle el Stubborn Le tiré el segundo especial Y vean Desgraciadamente Se acabó La demolición Antes de que yo pudiera Terminar mi segundo especial Y me quitó toda la vida Entonces dije Ya A la chingada Total ya se va a morir Había conseguido casi Mis dos barras de poder Así que pues al final Uf No morimos Otra vez Al final morimos Dos veces en esta guerra Pero no morimos Tres veces Que pues al menos Uf No fue una tercera ¿No? Fue una Podría decirse Mala guerra Para mí en ese aspecto En varios aspectos Porque la pelea La pelea contra Miles Morales Fue error mío Yo sé Yo sé que Lo que tuve que haber hecho Es Después de haber Que me haya eludido El Miles Morales No intentar conseguir Una barra Perdón El golpe certero Luego Luego Lo que debí haber hecho Es Pues obviamente Deshacerme de todas Sus cargas de eludir Para que luego De una forma segura Consiguiera el golpe certero Pero Sinceramente amigos No pensé que fuese Yo tener mala suerte La verdad Nunca creí Haber tenido tan mala suerte Contra una En una pelea Como la que tuve Contra Miles Morales Aparte porque pues El enemigo se había desplegado Con flexibilidad Cinco de cinco Entonces Eso complicó bastante la pelea Y pues la de modo Les dije No utilicé potenciador De una barra de poder Porque no lo Creí necesario Me quedaban tres En ese momento Entonces dije No quiero utilizar uno Porque voy a utilizar Uno contra los últimos Dos subjefes Entonces por eso Es que decidí No hacerlo Y pues salió Todo mal Bueno amigos Esta fue toda Mi participación En esta guerra Y que creen Que creen En el momento Que estoy grabando El audio Pues todavía No ha terminado La guerra Pero lo más seguro Salga MVP Igual felicidades A los otros dos MVP Pues amigos Como nosotros Ya llevamos Una ventaja de guerra A todas las demás Alianzas Pues si Si Esta temporada Prácticamente Ya ha concluido Para nosotros Amigos A pesar de que Haga falta Todavía Una guerra más Para terminar La temporada Ya no hay Forma De que nos puedan Bajar Del primer lugar Porque Les llevamos Como mínimo Al segundo lugar Que quede Que lo más seguro Sea Matrix Porque le venció A New Nation Les llevemos Como 600 mil A 700 mil Puntos de ventaja Si no llegamos A ganar La última guerra Perderíamos Pues 400 mil Puntos Y como estamos 700 mil Puntos arriba Aproximadamente Pues ya no hay Forma Humana Posible Que nos Bajen Del primer lugar Así que Muchísimas felicidades A Kenobi Por otra Temporada más En primer lugar Lo conseguimos Lo logramos Y pues si A esperar Premios Vamos a ver Si vamos a jugar La última guerra O no Porque Pues ya saben Ustedes que En anteriores Temporadas Que si ya estamos Muy arriba Del segundo lugar Pues en la última guerra A veces no le echamos Ganas Y a veces si Dependiendo del enemigo Ustedes ya lo saben Si es un rival Pues obviamente No los vamos a dejar Ganar Pero si es una alianza Que pues la verdad No se mete con nadie Ni nada Pues nos dejamos ganar Entonces Pues si amigos Esto ha sido todo De mi parte Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y dígame Que tal Les gustó la pelea De Miles Morales Porque a mi me encantó No hombre Sufrí mucho Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye